Hablamos ahora del que ya se ha denominado, llamado como turismo dental. Es buena idea aprovechar, por ejemplo, las vacaciones para hacerse un tratamiento dental en el extranjero, aprovechando que su precio es mejor, por ejemplo. ¿Se haría usted un tratamiento de blanqueamiento dental? Esto es lo que nos dicen los aragoneses. Por muy bajo precio no, no me fiaría. Porque lo barato es caro. Y yo sé que la cuestión de los dientes vale dinero. Lo sé por experiencia propia. Aquí tenemos buenos doctores y buenos dentistas y unas clínicas extraordinarias. Bueno, si al final el blanqueamiento dental aquí en los dentistas en España tiene un precio, será por algo. Yo iría al profesional que voy siempre, a mi dentista de siempre. Son cosas que no puedes jugar con la salud. Yo personalmente no. Ya de por sí los dentistas ya me gustan poco. Entonces, si encima me lo tengo que hacer fuera, creo que no. Ya lo avisan los expertos. Mucho cuidado con los blanqueamientos dentales low cost. En algunos países, como por ejemplo en Tailandia, ofertan este tipo de producto por un precio mucho más bajo que en nuestro país. Sí, sin embargo, sus consecuencias pueden ser irreversibles para nuestra salud. Sí, unos tratamientos que nos ofrecen por unos precios muy bajos y que pueden tener graves consecuencias para nuestra salud. Nosotros hablamos ya con la doctora Mila Aguilar. Ella tiene aquí una clínica en Teruel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vosotros aquí sí que hacéis blanqueamientos profesionales, pero ¿qué consecuencias puede tener el irnos a otro país y someternos a un tratamiento que nos lo ofrecen a un precio demasiado bajo? A ver, siempre que te ofrezcan un tratamiento demasiado bajo, tienen que hacernos sospechar algo ahí que no es correcto porque si no se ofrecerían precios más bajos. ¿Qué puede ocurrir? Porque no estés utilizando un producto de la calidad adecuada con sus certificados de seguridad. Y eso puede tener consecuencias sobre nuestra salud bucodental. Lo normal es hacer una revisión previa en el comprobar el estado de tu salud bucodental, si hay algún tratamiento previo que debe realizarse antes de comenzar con el blanqueamiento y luego aplicar unos productos bajo unos protocolos específicos. Todos los blanqueamientos no son específicos para todas las personas y su uso inadecuado puede provocar problemas dentales como sensibilidad, caries, alteraciones en el color. Podemos verse afectados nuestros tejidos blandos, las encías, apareciendo úlceras, dolores. Y si tenemos un tratamiento previo que no ha sido realizado con anterioridad, aplicar estos productos que resultan agresivos puede generarnos problemas más graves que pueden afectar a nuestra salud y generándonos tratamientos mucho más costosos. Por lo tanto, ¿algo barato en salud bucodental nos puede salir caro? Por supuesto, ese sería el resumen de todo esto, tanto en salud bucodental como en cualquier ámbito de la salud. Lo barato nos puede salir muy caro. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que esté planteándose hacerse un blanqueamiento? Pues le recomiendo que vaya a una clínica de confianza, donde le transmitan bien todas las indicaciones, qué es lo que él necesita, que le den un tratamiento personalizado y que le expliquen muy bien qué es lo que él necesita y hacerle un diagnóstico previo antes de lanzarse a hacerse un blanqueamiento así de cualquier forma. ¿Cómo podemos detectar esos tratamientos que no están realizados por un profesional? ¿Qué precios podemos oscilar aquí en España? Pues varía mucho. Ya te digo, es que depende del tipo de blanqueamientos. Existen blanqueamientos en clínica y en casa o combinados. Entonces, es muy personal para cada paciente. Hay algunos que van a necesitar más sesiones, más cantidad de productos. Entonces, no te puedo decir un precio así aproximado. Pero vamos, si tú pides un presupuesto y el de al lado te ofrece el mismo tratamiento a un precio inferior, mucho más inferior de la mitad o un tercio, algo no está bien ahí. Como profesionales de la salud bucodental, no sé si has escuchado algún caso de alguna persona que salga afuera a hacerse este tipo de tratamientos. Sí, sí, salen noticias todos los días. No tanto como blanqueamientos, pero sí otros tratamientos de estéticas más elaborados, como pueden ser carillas, fundas, que la gente decide irse a otros países por economía y luego vienen aquí con problemas mucho más graves, que para solventar esos problemas le va a salir mucho más costoso. Los profesionales tenemos muchos problemas para resolver esos problemas. Entonces, pues bueno, todo un desastre, la verdad. Pues muchísimas gracias por atendernos. Pues ya saben que esos tratamientos serán más eficaces si están supervisados por un profesional.